Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, entre tanta vorágine de cosas que están pasando en la UFC, se me había olvidado comentarles de la propuesta de esta pelea entre Tony Ferguson y Michael Schander. Esto es algo que se venía comentando hace rato en Corrillos de Gimnasios y, de hecho, en algún momento, Tony Ferguson, siendo Tony Ferguson, le envió un mensaje a Michael Schander diciendo que era un cobarde, que estaba demorando la pelea, que se pusieron en línea, que le iba a dar una paliza. Tony siendo Tony. Le responde, Michael Schander le dice, Ay, Tony, yo te respeto mucho, pero ruega porque vengamos con un árbitro que sea, que se apieda de ti. Un árbitro que te tenga pena, porque la paliza que te voy a dar va a ser enorme y no la vas a olvidar. Al final, señores, esta es una pelea donde se mezclan el presente y el pasado. Esta es una pelea donde veremos a alguien que está muy vigente a pesar de su derrota contra Justin Gagey y alguien que probablemente ya está en la cuerda floja. ¿Qué puede hacer una derrota más para Tony Ferguson? El fin. Yo hace unas semanas les hice un comentario sobre las personas que pueden ser cortadas de la UFC este año. Acabamos de ver cómo cortaron a Jeremy Stephens. Jeremy Stephens ciertamente no estaba teniendo un buen momento en la UFC, pero sin duda, Stephens ha sido uno de los históricos, para decirlo de alguna forma, un hombre que llevaba mucho tiempo en la compañía y que servía como un gatekeeper, como alguien que puede ser utilizado para medir a los jóvenes que están llegando a la empresa. ¿Quién va a ser el próximo? ¿Tony Ferguson? ¿Si Michael Chandler lo humilla, lo derrota de una forma tremenda? Yo creo que esto es lo que hace interesante la pelea. ¿Cómo puede recuperarse Tony Ferguson? Yo sé que Tony es uno de los favoritos de la fanaticada y que muchos de ustedes siempre me están preguntando por lo que puede pasar por él, cuál es su futuro. Yo creo que esta pelea va a ser definitiva en el futuro de Tony Ferguson. Tony, yo siempre lo digo, no es que pierda, es la manera en que pierde. La forma en que Justin Gage lo avasalló con su mano derecha y esos golpes que entraban, entraban, entraban. La forma en que el futuro campeón Oliveira lo dominó en el piso y le puso ese ámbar que todos todavía nos preguntamos cómo él pudo sobrevivir a esa llave sin que el brazo se le quebrara. Y después vino el Darius, que también tuvo un juego de piso con su judicio tremendo y lo dominó de principio a fin. Esas tres victorias fueron muy importantes. Fíjense lo importante que era Tony Ferguson, que las tres peleas fueron catapultas, fueron plataformas de despegue para los tres guerreros. Justin vence a Tony, que en ese momento venía con una racha de 12 victorias, 12 victorias y parecía imbatible y parecía el único hombre capaz de vencer a Kavif Nurmagomedov. Y después de la victoria esa, Justin va a pelear por el título con Kavif. Le correspondía a Tony, si Tony hubiese ganado, pero fue todo lo contrario y Justin avanzó a la pelea por el título. Oli Beira le gana y avanza a una pelea por el título. Ese título vacante que Kavif Nurmagomedov había dejado y que aunque Jenna White lo lamentara, ya sería de otra persona. Le gana a Oli Beira y Oli Beira después le gana a Chandler y se convierte en campeón de las 155 libras. Y el propio Vinaldariusz, que venía avanzando sin mucho reconocimiento, avanzando sin mucha fuerza, después que derrota a Tony, ve un incremento sustancial en los rankings y sobre todo el premio dudoso de enfrentar a Islan Makachev. Pero este premio dudoso también es muy importante porque básicamente lo que todo el mundo dice es que el que gane entre Islan Makachev y Vinaldariusz va a ser el próximo retador al campeón de la división. Desde ese punto de vista, Tony ha servido para otros. ¿Podrá Tony servirse para él? ¿Cómo sería una pelea contra Michael Chandler? Tony tiene 37 años. Michael está todavía un poquito más joven. Evidentemente, Chandler, que perdió con Oli Beira, pero que estuvo a segundos, a segundos de ser campeón y que después se enfrascó en una batalla brutal, total, contra Justin Gaethje. Yo creo que Chandler no peleó tan inteligente contra Justin Gaethje. Intercambió demasiado y al final quiso demostrar su hombría y se abría demasiado y permitió mucho castigo por parte de Justin Gaethje. Creo que Michael Chandler, sabiendo lo importante de un triunfo sobre Tony Ferguson, va a pelear de una forma más metódica, va a pelear de una forma mucho más certera y si él puede, va a empujar a Tony al abismo del retiro. Si él puede, va a hacer lo mismo que hicieron Oli Beira, Dariusz y Justin Gaethje. Aprovechar lo que quede todavía de remanente en el nombre de Tony Ferguson para seguir adelante, para volver a colocarse en la conversación por el título del mundo, porque supongamos que Oli Beira derrota a Justin Gaethje. Bueno, de pronto esta división sigue revolviéndose con la pelea de Bnel Dariusz e Islam Makachev y después todavía, todavía sigue, 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 sigue girando. Además, por ahí vienen figuras nuevas que vienen también avanzando en esta división. Así que yo creo que esta es una pelea que tiene mucho sentido. Estamos hablando del número 6, del número 7 en el ranking de la compañía y los apremios que tienen ambos. Ambos vienen de derrotas, pero sobre todo Tony Ferguson. Tony Ferguson que no ha perdido la capacidad de utilizar esa boca grande, pero que sin duda parece que ha entrado en una esfera de declive definitivo. Lo que hemos visto de Tony es un ir en descenso constante, constante, constante. Va a ser muy interesante ver si él puede de alguna forma detener esta caída libre y volver a renacer. Para la UFC sería la mejor noticia del mundo. Tony no es Coro McGregor, pero sí arrastra mucho público y la gente en su corazón bien escondido quieren verlo ganar. Pero el momento de Michael Chandler para mí es superior al del Cocuy y estoy casi seguro de que él va a aprovechar esta plataforma para volver a los planos estelares en la división de las 155 libras. ¿Qué te parece esta propuesta? Ojo con esto, propuesta, todavía no está firmada, de pelea que quiere la UFC, porque lo reconoció Dana White, entre Tony Ferguson y Michael Chandler. Desde ahora, ¿a quién verías de favorito para ganar este combate? Pues nada, dame tu opinión aquí, en Cerebro de los Deportes, tu cajita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.